Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se vive la historia del amor Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase